El programa de autopavimentación continúa su recorrido por las diferentes comunas del municipio para verificar avances de obras de mejoramiento vial. Hoy el turno fue para el barrio Minas del Paraíso. Es agradable las actividades que se están haciendo y más que todo la calidad de vida que hoy en día estamos viendo para muchas comunidades. La verdad que hay una inversión en Minas del Paraíso de 440 millones de pesos por la administración municipal donde la comunidad aporta el 10% de mano de obra no calificada. En ese sector de la Comuna 7 son más de 440 millones de pesos los que se invertirán para la intervención de 493 metros lineales de vías nuevas. El terminar de aquí a agosto ya estamos terminando Minas del Paraíso. La verdad pues 100% Minas del Paraíso va a quedar pavimentado. Yo creo que no va a haber un rincón donde no vayamos a pavimentar. Pues representa calidad de vida. Los habitantes del barrio Minas del Paraíso están además a punto de estrenar un muro de contención que fue construido para la estabilización de un talud que colocaba en riesgo a la comunidad. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a continuar también unas vías que hay en el campestre. Vamos a ir también a San Francisco que hace rato también estamos que ingresamos. De 1.500 millones de pesos es la inversión de este proyecto que consta de un manto natural, sistema TerraTrack y anclajes pasivos para evitar futuras erosiones.